El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sant Joan de Alacant ha acogido la presentación de las elecciones del Consejo Local de Infancia y Adolescencia para Niños y Niñas entre 8 y 17 años empadronados en la localidad. Hoy contamos con la presencia de tres niñas que forman parte ya de ese consejo y que a partir del día del sorteo que será esa elección el próximo 1 de diciembre pues estará compuesto plenamente por el resto de compañeros o compañeras que vayan a tener. Este consejo integra a los más pequeños en temas esenciales del municipio. Actualmente este consejo lo componen ocho integrantes a los que se les dará la oportunidad de estar un año más. Así que se prevé la entrada de 12 niños y niñas de primaria y 10 de secundaria. Algunas de ellas van a continuar y algunos también pero vamos a incluir nuevos representantes que al final darán voz a los niños y a los adolescentes de nuestro municipio. Un proyecto que se inició en 2019 y que ya lleva dos años de recorrido. Entonces se hizo una campaña muy breve en los institutos y colegios y en ese momento no teníamos material propio porque como digo no contábamos con el consejo. En estas elecciones lo primero que hemos creído ha sido tener un documental, un vídeo propio en el que los protagonistas y las protagonistas son los niños, niñas y adolescentes de San Juan y el trabajo que han venido desarrollando durante estos dos años que han estado en funcionamiento siempre que la pandemia no lo ha permitido porque hemos tenido idas y venidas. El lema elegido este año para este proceso de elecciones es nos escuchan, nos escolten. Creíamos que teníamos derecho todos de niños y niñas a decir nuestras expresiones y poder comunicarnos y que el pueblo tenga también ideas de los niños. Después pusimos para que los niños se apuntaran y creamos nosotros el cartel con ayuda de ellos. Los folletos informativos se distribuirán en todos los centros de enseñanza de la localidad. También se repartirán en los centros deportivos, polideportivos, la Casa de Cultura y las bibliotecas. Además se pegarán carteles y se informará sobre esta campaña a los más pequeños en zonas habituales para ellos como son los parques.